¡Suscríbete! Y lo primero que quiero preguntarte es cómo llegaste a ser diseñadora de calzado. Bueno, yo siempre he estado en la moda. El mío era el diseño de moda y luego ya me fui a Nueva York a estudiar calzado. ¿Y es complicado esto del calzado? Porque, no sé, con los pies son tan delicados, la mayoría de las personas tienen algún problemilla con el pie, con el dedo y tal. ¿Es complicado esto del calzado? Hombre, nunca hay un pie perfecto, ¿no? Todo el mundo tenemos algo. Pero sí que tiene como una base de hacer algo más cómodo para las mujeres. Y yo, por suerte, soy mujer y lo puedo comprobar durante todo el día y decir cómo puedo ajustar el zapato para hacerlo más cómodo. Y hay técnicas que realmente ayudan a conseguir esto. Pues vamos a hablar de las tendencias de moda para esta temporada. ¿Te parece, Gia? Muy bien. Bueno, yo lo que he presentado son flores como camellias en charol negro, muy llamativos, en pieles de muchos colores. Y luego también, pues, verdes, blancos y negros, colores nude con lazos, un poco años 60 también. También, pues, también zapatos de muchos colores combinados. Y eso es un poco lo que he presentado. Colores muy pasteles, románticos, las cosas que les gusta. ¿Y qué me dices del tacón? ¿Hay que llevar esta temporada taconazos o es un tacón de aguja, un tacón cómodo? Háblame del tacón del calzado. ¿Sabes qué pasa? Es que yo no hago tacones muy altos. Porque como mi tema también es un poco comodidad, pues, la altura máxima que hago son 8 centímetros y medio, que me parece ya bastante alto. Hago zapatos como estos que está llevando la señora, muy bonitos, pero con un tacón ya de 75 como mucho, ¿no? Y mis tacones normalmente son con unas bases muy estables para dar más estabilidad y a la hora de andar, pues, ser más cómodo. Bueno, también hemos visto un poco que se lleva todo, ¿no? Porque si generalizamos, se lleva un poco de todo. Vemos una mezcla de todo. Entre ello, por ejemplo, la plataforma. ¿Se sigue llevando la plataforma? Sí, claro. La plataforma ayuda mucho a dar esta altura que nos gusta para hacer también un tacón más estiloso, pero no unas plataformas demasiado altas. Yo creo que yo prefiero una plataforma un poco más fina y dar, ayudar en la comodidad y también dar un poco de altura, ¿no? En todo calzado, ¿estamos hablando de calzado de señora o también así para niña? ¿Cuál es la talla más pequeña que competiste? De 35 a 42. Sí, la más pequeña. Bueno, ¿cómo te sientes en Marbella? Bueno, es la segunda vez que vengo a Marbella. Siempre me gusta mucho porque también me recuerda, no sé por qué, me recuerda un poco mi país, Brasil. Y tengo, pues, esto, me encuentro muy a gusto aquí. Felicidades por tus diseños. Son muy bonitos, muy cómodos. Y nos ha alegrado mucho conocerte, así que enhorabuena y gracias. Muchas gracias.